gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok uno canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r raigosa todos son canales sub por sub al 10 mil Recomiendanos suscríbete dale a que más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias contactar con tu doble cuántico a pesar de vivir en otro tiempo y espacio hay ranuras temporales donde podemos conectar con nuestro doble cuántico que se mueve a velocidades superiores a la luz con nuestro pensamiento generalmente orientado hacia el mañana tendiente a planificar y proyectar vamos creando diferentes posibilidades de futuro futuros probables y sabemos que el tiempo tal y cual nosotros lo concebimos no existe según la teoría del físico francés jim pierre gan y el malet todo en el universo es doble desde los planetas hasta los granos de arroz su famosa teoría del desdoblamiento de las fases del tiempo dice que los seres humanos como seres multidimensionales tenemos también nuestro doble mientras nosotros existimos en tiempo real él lo hace en el cuántico en estado ondulatorio que es el estado de nuestro cuerpo energético durante algunos instantes entre instantes millonésimas y más de segundo nuestro estado corporal contacta o pasa al estado ondulatorio y vivimos en el cuántico sin enterarnos podemos intercambiar información podemos intercambiar información con el doble mientras dormimos y estamos en la fase remo sueño paradoxal que es cuando nuestra actividad cerebral es más intensa no sólo podemos contactar con él sino pedirle que colabore para sanar nuestros pensamientos y emociones y para que los problemas de nuestra vida se resuelvan nuestro doble cuántico cómo contactar con tu doble cuántico ir a dormir en calma ese otro yo existe en una frecuencia elevada no habrá comunicación si no estamos en el estado adecuado sino que por el contrario podríamos captar lo que el físico llama informaciones parasitarias que provocarían el efecto opuesto al deseado estar hidratados ya que la información pasa a través de los líquidos de nuestras células por lo cual es conveniente beber un vaso de agua antes de dormirnos hacer un ejercicio de introspección el examen de consciencia de toda la vida y si caemos en la cuenta de que hemos estado pensando mal pedir que se cambien nuestros patrones de pensamiento negativo pensar bien de nosotros mismos y de los demás alcanzar un estado de benevolencia y total confianza antes de hablar a nuestro doble y exponer con detalle lo que necesitamos resolver el pedido debe ser sólo para temas propios recuerda que estás hablando contigo mismo pedir la solución que deseamos otra posibilidad que sea la adecuada para nosotros y armoniosa para el mundo esto se hará justo en el momento antes de dormirnos en la frecuencia de ondas alfa luego nos entregaremos al sueño con tranquilidad al día siguiente debemos estar atentos a los mensajes intuitivos y a las sincronías o pequeños milagros que surjan en nuestra vida cotidiana darnier dice que buscando y reencontrando el contacto con nuestro doble podemos equilibrarnos y hallar el sentido de nuestra vida terrestre y explica que por una equivalencia entre el tiempo del yo ondulatorio y el nuestro hay un período que puede alcanzar hasta 40 días para que se resuelvan los temas que dejamos en manos del doble dentro de ese lapso de tiempo tu doble cuántico explorará lentamente esos futuros probables que nuestra mente ha proyectado y adoptar a la opción más conveniente creando así nuestra realidad presente depende de la complejidad del pedido esto también podría resolverse en unos pocos días tres por ejemplo recuerda somos chingo chistes ok 1 contáctanos a era y goza 67 arroba gmail.com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok 1 fue creado por román ra y goza suscríbete comenta el vídeo recomienda lo compártelo da like sub por suba al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias